Había una vez una chica llamada Sofía que amaba la música. Cada vez que tenía un momento libre, se ponía sus audífonos y se sumergía en su propia burbuja musical. Tenía un viejo Walkman que siempre llevaba consigo, y que había sido un regalo de su abuelo. Un día, después de un largo día de trabajo, Sofía llegó a su casa agotada. Se tumbó en su cama y se puso su Walkman. Escuchó la música suave de su playlist favorita y cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. De repente, se sintió transportada a otro lugar. La música la llevó a un bosque mágico, donde las hojas de los árboles eran de oro y las flores brillaban como diamantes. Sofía caminó por el bosque, maravillada por la belleza que la rodeaba. De repente, escuchó una melodía diferente. Era una canción que nunca había escuchado antes, pero que la hizo sentir como si estuviera flotando en el aire. Siguió la música hasta llegar a una pequeña cabaña en el bosque. La puerta estaba entreabierta, así que Sofía entró. Dentro de la cabaña, encontró a un anciano sentado en una silla, tocando una guitarra. El anciano la miró y sonrió, invitándola a sentarse. Sofía se sentó en una silla frente al anciano, y juntos tocaron música durante horas. Cuando la música se detuvo, Sofía se despertó en su cama. Sofía se quitó los audífonos y se dio cuenta de que había estado dormida todo el tiempo. Pero se sintió renovada y llena de energía, gracias a la música que había escuchado en su Walkman. Desde ese día, Sofía nunca subestimó el poder de la música. Sabía que podía transportarla a lugares mágicos y hacerla sentir viva de nuevo. Y siempre llevaba su Walkman consigo, listo para escuchar la siguiente canción que la llevaría a un nuevo mundo.